Hey que tal amigos, como están? Espero que todos estemos muy pero que muy bien Bienvenidos a un capítulo más a esta nuestra serie con el Burnemout, con las cerezas de la Premier League Se vienen los fichajes, aquí simulábamos este partido en la FA Cup Le vemos que, ahí nos adelantaba Gradle, ganaríamos el partido, pasaremos a la siguiente ronda Les decía un capítulo de fichajes, espero y les gusten Aquí pues entrenábamos, poníamos a Irving, a Wilson y a Seth Just Y se viene el primer fichaje amigos y es un uruguayo Un jugador que en sus inicios prometía un montón, jugaba súper bonito, con muchas skills y tal Ahora en el Southampton creo que no tiene ese peso que se le miraba de joven Nosotros lo vamos a traer para acá y vamos a intentar hacerle un crack Viene a precontrato, casi todos los fichajes serán a precontrato 70 mil nada más, 78 de media ya 25 añitos Uno de los que no viene a precontrato es un mexicano Claro que si, me lo pedían mucho, trae a Gudiño en todas las series Pues se los traigo en este amigos, 68 de media, 1 millón 600, va a cobrar 10 mil Les doy exactamente lo que vale, porque no me lo quisieron dejar más barato Y esos son dos fichajes, todavía falta quizá alguno o quizá no Por lo pronto nos vamos a nuestro estadio que nos visitaba el Norwich City Un club que siempre complica en este FIFA Esperemos hacerlo de la mejor manera y seguir con esta racha Porque estamos como ya saben en puestos europeos Ahí estamos en el cuarto lugar Arriba de nosotros está el Manchester United y abajo el Manchester City Ellos van en el lugar número 18 Por lo que en teoría no deberíamos tener muchos problemas Aunque como ya digo siempre complica mucho Al ver que era este equipo Y que estaba tan abajo en la tabla Pues decidí darle oportunidad a nuestro nuevo portero Al canterano del Chivas Al exjugador del Porto aquí en esta serie Ahora mismo en la realidad jugador del Porto Ahí está como ven Le hacen un enfoque especial Nos dan el precio que pagamos por él Y pues dicen que va a debutar Y vamos a ver que tal le va Por lo pronto se venía Gutiérrez Dejábamos para Arter Arter desde ahí va a disparar No, le dejábamos para Gutiérrez otra vez Gutiérrez para Wilson Y Wilson la empujaba perfecto Ahí está Calum Wilson Muy bien Calum Wilson Que tiene que ser el goleador del equipo Tiene que ser ese jugador que destaque Tiene unos stats impresionantes Tiene más de 85 en velocidad y en aceleración Tiene creo 83 en fuerza Algo así O sea es un tanque muy veloz Por así decirlo Y aquí está demostrando su gran capacidad goleadora Este jugador yo lo veía como clave para esta serie Y esperemos que así sea Tengo confianza en que Calum Wilson Responderá bien a las expectativas Se viene aquí Redmond Nathan Redmond que se quita bien ahí al defensa Nathan Redmond atrás Bien Gutiño Pocas intervenciones tendría Gutiño en este partido Pero esta la resolvería de muy buena manera Zapatazo de Redmond Atento Gutiño que manda para afuera Han para Martin Martin quiere filtrar No, que viene ahí se cruza Francis Francis da para Arter Arter para Atsu Ojo que se puede venir la contra Dejamos bien para Arter Arter espera a Irving Lozano El pase un poquito adelantado Pero llega bien Irving Irving que se quita uno Irving que no le sale nadie Pues no le sale nadie Pues para adentro entonces Gol de Irving Lozano Está hecho una bestia Irving Qué clase de jugadores en este FIFA Increíble Ya me mejoró creo 4 de media En este modo carrera Y apenas va a la mitad de temporada Creo que me puede llegar fácil fácilmente a los 80 Creo que ya tiene 78 Así que le estamos dando la titularidad Porque se la merece sin duda alguna Vemos qué zapatazo increíble Nada que hacer para el portero Enseña el pie Claro que sí Con esta la metí Dice 2 por 0 amigos Vendría una última Aquí la recuperaría Dije a Nacho El canterano de No sé qué equipo más bien El nigeriano Ex Manchester City Enganchabas en medio Nadie le salía Pues disparaba Vaya al palo Por poquito Y dije a Nacho Hacía un golazo Así terminaba el partido Con esa oportunidad De Kelechi Que ya tiene también 70 de media Creo que mejoró más 3 Algo así Ahí veíamos a Irving Lozano Festejando A todos los jugadores en sí Festejando la victoria El jugador del partido Fue Irving Lozano Ahí está 8.0 Y los dejo con El resumen Del siguiente partido Un placer saludarles Fernando Paloma Al lado de Mario Alberto ¿Quién? ¿Quién? Sí ¿Quién? Sí Hey spark Mi No 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 Duernos Mandelos Quídianos Hacía Díos Gracias Me Tres Madre Bien Quídianos Mar Sí Chiquitos Fijaros Energía itié En Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.